Hola, buen día. Ahora vamos a ver cómo revisar de un pedido que hicimos un destino específico, si ya está programado y cuándo está programado o si incluso ya llegó el pedido. Entramos a nuestra tienda virtual, nuestro sitio web. Usuario y su... Nos da la imagen, la vista donde está nuestra información personal y la opción está en mi cuenta. Esta otra opción que dice mi centro de negocios y el tercero es cerrar la sesión. Cuando estamos aquí ya estamos en nuestro sitio privado, no público. Vamos a entrar a mi centro de negocios. Y nos ofrece la pantalla común para todos. Si ves en el móvil, estoy ahorita en el móvil, a la derecha de donde dice Inmunotech hay tres rayas. Allí vamos a darle clic y abre un menú. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ya tengo una persona en mi organización que ha hecho un pedido y quiero saber si ese pedido, en qué parte de la programación de entrega está. Vamos a entonces... ¿Quién suele usar esto? En organización nos da la opción de pedidos de línea descendente. Puedes hacerlo con... Diríamos... ...en tu propio pedido. Ok, vamos a seleccionar... ...el primero que aparezca... ...la tabla... y vamos a estos son los pedidos hay una parte donde está la columna de pedidos lo anotarás que tiene una coloración azul voy a dar en cualquiera esa factura tiene cuando ya está programada ve en la opción de rastreo entonces ahí le das clic y te lleva a UPS en donde te dice en este caso fue entregado el 15 de agosto ya ha pasado y te dice quién recibió y dónde fue entregado espero que sea útil para ustedes